Bueno, hoy vamos a hablar, tal como fue prometido alguna vez, de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca. Ayer hablamos de un andariego y hoy de otros. Son andariegos de cualquier modo de distinto tono. Además de un gran cronista, escribió un libro interesantísimo, ¿no? Naufragios. Además de ser navegante y conquistador de buen trato con los indios, Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, fue uno de los mayores caminantes de la historia, como ya hemos dicho algunas veces. Nació en Jerez de la Frontera en el año 1490. Partió hacia las Indias, allá por 1527, en la expedición que Pánfilo de Narváez había preparado para ir a la Florida. El puesto de Álvar Núñez en aquel viaje fue el de tesorero y algo así el mayor de la flota. Ya saben ustedes que a Pánfilo de Narváez le salía mal casi todo lo que emprendía, ¿no? Fue enemigo de Hernán Cortés. En 1520 fue enviado a México para ver si lo hacía volver a Cortés de allí y le fue mal, ¿no? Narváez perdió un ojo en la lucha, fue derrotado, fue hecho prisionero y fue humillado por su rival. Después lo pusieron en libertad un año más tarde y ahí pensó en hacer una expedición a la Florida. Y esa expedición comenzó y terminó mal. Sarparon cinco navíos que llevaban en total 400 hombres y 80 jinetes, como si los jinetes fueran... Sí. No pertenecían al género humano. Cuando se acercaron a las costas de Norteamérica, un huracán destrozó dos naves y arrojó al resto contra la costa. Estaban en la bahía de Tampa. Y así, bueno, algunos se salvaron, muy pocos. Entre ellos estaban Pánfilo de Narváez y Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Empezaron a caminar por ahí, trataron de ganar los apalaches. Narváez buscaba oro, otros decían que en realidad buscaba algún tipo de milagro. Por ejemplo, el hallazgo de la Fuente de la Eterna Juventud. Que otros navegantes y otros conquistadores intentaron hallar. Pongo por caso a Ponce de León, a Hernando de Soto. Bueno, todas esas que... Aquel primer trayecto fue desastroso. Digo, la caminata hacia los apalaches. Entonces, los indios no se dejaban ver, pero los hostigaban continuamente. Enseguida llegó el hambre. Había algunos pocos de los sobrevivientes que iban de a caballo. Y pronto se rasgaron, ¿no? El caso es que Narváez, Álvar Núñez y algunos enfermos quedaron ahí desamparados. Y decidieron finalmente que el remedio a todos aquellos males estaba en el mar. Llegaron a la costa del Golfo de México, cerca de lo que hoy es Houston. Y se pusieron a construir cinco grandes barcazas con los materiales que le proveía la naturaleza. Lo cual, por otra parte, era la única posibilidad. Hicieron sogas con las colas y crines de los caballos que les quedaban, no los pocos. Hicieron velas de sus propias camisas. Hicieron brea de la resina de algunos árboles. Clavos a partir de algunos estribos o espuelas o ballestas. También les soñaron a los caballos que habían pelado. Y curtieron el cuero para hacer botas de potro donde llevar el agua. Todo aquel esfuerzo en realidad fue vano porque no bien salieron. Las tormentas comenzaron a separar a las naves. Álvar Núñez quiso seguir a la nave de Narváez. Pero el comandante era muy malo realmente como marinero. Álvar le pidió a los gritos desde una de las barcazas que se unieran a través de cabos. Y Narváez contestó que aquel era momento de sálvese quien pueda. Y que ya no era tiempo de mandar unos sobre otros. Narváez consiguió llegar a tierra americana una vez más. Pero al caer la noche, y por discrepancias con su gente, resolvió ir a dormir a un barco. Y ese fue su final. A medianoche se levantó un viento. La embarcación fue llevada a Samar Abierto. Nadie se dio cuenta y nunca más se supo nada de Pánfilo de Narváez. Era un hombre de mucha mala suerte. El resto de las barcazas naufragó. Solo se salvó la de Alvear, que andaba a la deriva sin poder alejarse mucho de la costa. Tenían para comer cada día medio puñado de maíz crudo, que apenas podían masticar porque ya tenían las encías enfermas. Un amanecer, una gigantesca ola los arrojó a la playa. El hambre y el escorbuto mataron a decenas de hombres. No como dice aquí los fríos invernales, ¿no? Sobrevivieron cuatro. Uno de ellos era Cabeza de Vaca. Estaban en la Florida. Los otros eran Andrés Dorantes, Alonso del Castillo y un negro llamado Esteban. Octavio Paz escribió que aquí aparece una vez más una constante en estas historias. Dice, Cabeza de Vaca padeció a su derredor la muerte a cuentagotas, que es quizá la más macabra representación de su certeza. Como sabemos en sus crónicas llamadas Naufragios, Cabeza de Vaca dio cuenta de la caminata que emprendió con los tres compañeros que quedaron a su lado, ¿no? Lo hizo escuetamente, sin hacer mucha bandera. Dice, cuento esto así brevemente, estoy citando. Porque no hay necesidad de contar las miserias y los trabajos en que nos vimos. De todos modos, lo que contó fue terrible. Los cuatro empezaron una marcha hacia el oeste. Caminaron hasta llegar al Golfo de California. Atravesaron los actuales estados de la Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana y las comarcas resecas y polvorientas de Texas, Nuevo México y Arizona. Llegaron a Jalisco, a Michoacán, a Toluca, a Puebla y a Veracruz. Al principio morfaron arañas, hormigas, culebras y estiércol de venado. Iban en pata y desarmados, naturalmente. Pero de pronto el hambre se solucionó. Es que para llegar vivos a las costas del Pacífico, hicieron uso de unas ciertas imposturas. Álvar Núñez se ganó el buen trato de los indios haciendo curaciones milagrosas. Los indios iban a buscarlos desde todas partes y decían que aquellos hombres eran hijos del sol. Y después de las curaciones los indios le regalaban tanta comida que no sabían dónde llevarla. Vaya a saber cómo harían las curaciones. El viaje duró mucho tiempo por algo que le sucedió al haberse hecho aquella fama entre los indios, fama de curanderos. Álvar Núñez y sus compañeros fueron víctimas de una especie de comercio consistente en que la tribu en que ellos ejercían sus curaciones los cedía a otras a cambio de todas las propiedades de las solicitantes. Claro. Que por supuesto no eran... no eran muy considerables, pero bueno. Pero para que la entrega de aquellos curadores pudiera efectuarse era necesario que los guerreros de la tribu siguieran a los españoles para que no se escaparan, imagínese. Y así Cabeza de Vaca anduvo de tribu en tribu haciendo el mismo como una moneda viviente. Y haciendo también curaciones y naturalmente no siempre siguiendo su rumbo al oeste. A veces las transacciones los desviaban en otro derrotero. Álvar dijo haber aprendido al menos seis lenguas indígenas en aquellos trayectos. Parece que también padecieron la esclavitud. Indígenas que estaban en la etapa recolectora usaron aquellos caminantes como cargueros de lo que iban encontrando. El caso es que a medida que pudieron ir acercándose a la costa del Pacífico iban descubriendo pruebas de la presencia hispana. Encontraron hebillas, algunos estribos, clavos. Finalmente pudieron llegar al Golfo de California. El último tramo del viaje fue interesante. Es que se había corrido la noticia de sus aventuras. El 22 de julio de 1536 lo recibió el virrey Antonio de Mendoza y el propio Hernán Cortés. Cabeza de Vaca y sus hombres eran incapaces de dormir en otro lugar que no fuera el suelo y sus estómagos no admitían comidas a la europea. La aventura había durado ocho años. Al poco tiempo, Albarnuñez volvió a España. Como sabemos, en sus naufragios escribió todas sus experiencias menos una. Aquí solo quedan apuntadas mis desventuras, escribió. Pero hay algo que no le digo a nadie sino al rey. Muchos creyeron que lo que Albarnuñez reveló a Carlos Quintos, Quinto, no Quintos, no fue otra cosa que la existencia de la fuente y de la juventud. Vaya a saber lo que le habrá revelado. De cualquier modo, Carlos Quinto no hizo nada para hacerse con aquellas aguas milagrosas. Ahora bien, en el regreso a España habían continuado los peligros. Un corsario francés atacó el barco en el que volvía Albarnuñez, pero la ayuda de un barco portugués parece que lo salvó de milagro. Después de aquella aventura, Cabeza de Vaca no se detuvo. Una vez en España fue nombrado en 1540 adelantado del Río de la Plata, nada menos. Gastó el dinero que tenía en aparejar navíos y salió una vez más a la mar. Y otra vez le tocó caminar, aunque no sobre la mar. Llegó a la isla de Santa Catalina en el sur de Brasil y decidió seguir por tierra hasta Asunción al mando de 250 hombres. Caminó 400 leguas a través de la selva. No tuvo problemas con los indios. Llevaba anzuelos, escoplos, cuchillos y cuñas que repartía a los indios que encontraba y estos proveían todo lo que necesitaba. En ese trayecto el y sus hombres tuvieron el privilegio de ser los primeros europeos que vieron los saltos de las cataratas del Iguazú. La verdad es que cuando se encontraron con eso debieron desviarse hacia el norte cientos de kilómetros. Así que no les debe haber resultado un privilegio grato. Tardaron cuatro meses en atravesar la selva. Llegó a Asunción al Barnuye sin haber perdido un solo hombre ni un solo caballo. Llegó el 11 de marzo de 1542. Saben ustedes que en Asunción no le fue bien. En Asunción estaba Martínez de Irala. No se entendieron. Irala se alzó contra el adelantado y fue apresado. Irala fue elegido gobernador y capitán general del Río La Plata. desconocieron a Cabeza de Vaca como representante del rey. Y así pasó Álvar Núñez tirado en una catrera con grilletes en los pies a la espera del barco que lo iba a llevar preso a Castilla. Y así fue que sucedió. El 7 de marzo de 1545 encerrado en la pospa de la nave Comuneros que partió por el Paraná hasta el Río de la Plata marchó Álvar Núñez a España. Esa nave también estuvo a punto de naufragar. Finalmente en España el rey Felipe Felipe II ¿no? el hijo de Carlos V de Carlos I revocó aquella sentencia que Irala le había dictado en Asunción lo nombraron juez de la Casa de Contratación de Sevilla y allí murió en su cama a la edad de 74 años nuestro querido Álvar Núñez Cabeza de Vaca tal vez el más grande caminante de la historia Esta pequeña charla se la dedicamos naturalmente a él y también a nuestros oyentes de Asunción del Paraguay donde vino a dar Irala Álvar Núñez aunque allí no le fue bien algún día hablaremos si es que ya no lo hemos hecho de lo que significó Asunción del Paraguay para los conquistadores españoles ayer también hicimos una dedicatoria a los que caminaban arduamente tras de algún sueño y este es un ejemplo Álvar Núñez un ejemplo enteramente distinto a López Aguirre que ciertamente era un demonio ¿no? un verdadero asesino y a los que andan a pie también porque andar a pie quiere decir andar desmontado andar a pie es una metáfora de la pobreza pero más que de la pobreza de la desprotección no hay cosa más riesgosa en la pampa particularmente que andar a pie de manera que también aprovecho para homenajear a los que se han quedado de a pie que han perdido su caballo su propiedad su amor su sueño su juventud eso es quedarse de a pie como dice la ranchera me enamoré una vez en una de sus versiones y te perseguías me quedé de a pie quedé de a pie quiere decir quedé desprotegido quedé dejado de la mano de Dios así que para todos aquellos que andan de a pie que son muchos en esta en esta época ayer escuchamos una zambita paisana la andariega y hoy también tenemos una canción criolla que alude a la paciencia de andar la canción se llama andando y la canta suma paz dedico también esto a aquellos que están acostumbrados a caminar diseñando cualquier otra posibilidad de ser transportado y caminar denota una paciencia por un lado pero también una conexión con el paisaje con la naturaleza que algunos de nosotros hemos perdido así que mientras caminamos en dirección a vallas a ver que desventuras será bueno que oigamos a suma paz cantar esta canción criolla llamada andando adelante yo no 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 Gracias.